Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor Un atardecer llegaste a mí Como primavera mi jardín A la luz de candilejas yo me enamoré Era tu amor tal como yo lo imaginé Música Música Cada vez que te miraba no podía ver En tu mirar que tanto amor iba a perder Y hoy te vas de mí para olvidar ¿Qué será de ti y a dónde irás? Música 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 Y aunque sé que nunca volverás Música 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 Música